Gloria a Dios, amén, en esta tarde, amén, este sea bienvenido, amén, y abra su corazón, quiero ministrar sobre este tema de la mejor predicación es nuestro ejemplo, verdad, porque podemos hablar bonito a la familia, podemos darle buenos sermones a la familia, pero si no hay ejemplo, esas palabras que le decimos a la familia, amén, este, caen a tierra, no, porque necesitamos el ejemplo, verdad, para que la familia se acerque y cuando digo familia, es en general, es mi familia también, es todas las familias de todo el mundo, no sé hermano, es importante que nosotros entendamos que los antiguos o los hombres de Dios, ellos causaron un impacto en la tierra, en sus ciudades, porque ellos realmente se les podía mirar en sus vidas, ese ejemplo como hombres de Dios, en pruebas y en luchas, ellos continuaban hacia adelante, Pedro, Juan, en la cárcel, salían gozosos y a predicar la palabra de Dios, los encarcelaban, los azotaban, pero a ellos no les importaba eso, y para nosotros es un ejemplo a seguir, para nosotros es un ejemplo a seguir, porque ellos nos pusieron el ejemplo, cómo vivir una vida cristiana, o cómo, a pesar que, bueno, nosotros no estamos en persecuciones todavía, pero ellos estaban en ese punto de la persecución, donde estaban siendo perseguidos, y aún así ellos no retrocedieron, aún así ellos quisieron llegar hasta la meta, usted sabe la historia, por lo regular de todos los apóstoles, todos fueron, este, algunos murieron, como Lucas, traspasado, con una lanza, Pedro, este, crucificado, y otros más, dieron la vida por el Evangelio, y así mismo, para nosotros también, es importante el ejemplo, es importante, cómo guiar a nuestros hijos, para que ellos sigan creciendo en la palabra del Señor, porque una cosa es decir algo, y otra cosa es que, otra cosa es que uno esté viviendo, verdad, lo que uno quiere decirle a la familia, o a los hijos, hijo, tienes que orar, tienes que estar leyendo la palabra, y él se nos queda viendo, pero papá, pero usted no lee la Biblia, y cómo quiere que yo ore, si usted no ora, entonces es importante el ejemplo, hijo, tienes que ayunar, porque, para que Dios te fortalezca, pero papá, yo, usted, es un ejemplo, no se me quede viendo, pero usted no, no está ayunando, entonces eso es importante el ejemplo, para que ellos puedan hacer las cosas, y esa es su mejor predicación, como cristiano, cristiana, la mejor predicación es nuestro ejemplo, y la palabra mejor es del griego, vertión, que es la forma neutra, lo que se usa, como grado comparativo, de agatos, que es bueno, se utiliza adverbialmente, traducido mejor, muy bien, y predicación del griego evangelizo, se utiliza casi siempre, de las buenas nuevas, acerca del hijo de Dios, o el evangelio, ejemplo, es del griego, deigma, que es principalmente una cosa que se muestra, un espécimen, relacionado con deicuni, con deinumi, perdón, deinumi, que es mostrar, denota un ejemplo dado, como advertencia, vamos a entrar a nuestro texto, base, y está ahí en primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, y vamos a dar inicio con la palabra de Dios, en esta tarde, ya lo tiene, dice la palabra de Dios, a sí mismo, vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, se han ganado sin palabras, por la conducta, de sus esposas, vamos a orar, amén, por la palabra, de nuestro rey, en esta, en esta tarde, ayúdeme a orar, Señor, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, en esta hora, tu palabra, Señor, que no vuela vacía, que dé fruto, en nuestros corazones, Señor, tú conoces, la necesidad de tu pueblo, te pedimos, en esta tarde, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a sí mismo, los que pueden escuchar o mirar, este mensaje, Señor, también sean tocados, con tu santo espíritu, te damos gracias, en esta hora, en el nombre de Jesús, y por lo que se un fuerte, amén, amén, aquí está hablando, algo muy importante, de las mujeres, dice que estén sujetas, a sus maridos, y la sujeción al marido, es respetarlo, es darle su lugar, escuchas, escucha bien eso, dice el hombre, no verlo como nada, se ve mal en la mujer, que quiera ella, que se sujete, al marido a ella, a los que no creen, a la palabra, creer, aquí se puede traducir, obedecer, aquí Pedro, habla de un marido, no cristiano, dice que por su comportamiento, de la esposa, puede ganarse al esposo, para Cristo, no dice que lo abandone, sino que esté en sujeción, y sumisión, en amor, y gracia, por parte de una mujer cristiana, a su esposo, no salvo, es la herramienta, evangelizadora, más eficaz, que ella puede poseer, ahí está, esto, esto, lo que está diciendo, Pedro, está hablando, de un respeto, a la mujer, hacia su marido, y aún así, dice que si él, no es cristiano, aún así, dice, que tiene que respetarlo, claro está, que tiene que ser, algo, que esté, si pongamos, si está afectando, su vida espiritual, de la mujer, que le diga, sabes que, pues, como dice la Biblia, que te sujetes a mí, ahora no vas a ir, a la iglesia, sujetate, ahora le vas a sujetar, yo soy el hombre, yo soy el que llevo, los pantalones aquí, así es que no vas, está hablando aquí, de un respeto, de un respeto, donde darle su lugar, respetarlo, pero si este hombre, no está, haciendo la voluntad de Dios, no está sujeto, él a Dios, tiene que ser, hasta ciertas cosas, ella tiene que darle, de comer a su hora, ella si, se va a venir a la iglesia, tiene que, este, tener, sabiduría, darle su comida, y dejarse la calientita, al hombre, y ya se viene ella, a adorar el nombre del Señor, eso es, respetarlo, no porque sea cristiana, sabes que, que le diga a él, este, tengo hambre, ay mira, yo ya me voy a mi iglesia, hazle como puedas, yo tengo que ir a adorar al Señor, entonces ese es un mal testimonio, porque, eh, tiene que respetarlo, porque es su marido, y los que, porque, con su comportamiento, de la mujer, como dice, eh, para que también, los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra, por la conducta, dice, sin palabras, quiere decir, que no necesita tanto, estarle diciendo, 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 ahora vas a la iglesia, ahora vas a ir, si no te vas a ir al infierno, y vamos a la iglesia, órale, no entiendes, sin estar hablando, tantas palabras, con su comportamiento, de la mujer, se lo puede ganar, para Cristo, con su comportamiento, o respetarlo, ella lo, se lo puede ganar, para Cristo, pero si no lo respeta, no lo ve como nada, y, lo hace a un lado, entonces, este hombre, va a decir, no, pues yo para ir ahí, con esa gente, no, si así es ella, como serán los demás, entonces, es importante, el comportamiento, de la mujer, para que este hombre, se acerque a Cristo, no hay necesidad, que lo regañe, no hay necesidad, que le esté ahí, como cuchillito de palo, con su comportamiento, de la mujer, él va a decir, oh, qué está pasando, con esta mujer, antes, por cualquier cosa, me ponía como campeón, ahora, la veo diferente, ahora me respeta, ahora me dice, a dónde va a ir, ahora, me dice, voy a este lugar, voy a este otro lugar, y antes, él me pelaba, entonces hermano, porque, perdón, porque ese es, sin palabras, sin palabras, la mujer, se lo va a ganar, para Cristo, y eso, es ser sabia, no necesita, tantos gritos, no necesita, leer la cartilla, al hombre, no necesita, cargarlo, cortito, no, su comportamiento, de ella, él va a llegar, a los caminos de Cristo, porque ella, lo está respetando, no soy el amén, de las mujeres, no vinieron, verdad, las mujeres, no, no vinieron, se quedaron, es que eso no me gusta, eso como que no me cuadra, es que eso es importante, por eso es que, a veces, no hay, esa duración, en las dos personas, porque ni ella, se quiere sujetar, ni él, también la quiere mirar, como su ayuda idónea, verdad, sino que, la usa como trapeador, o como alfombra, no, no, sino que tiene, cada quien, tiene que hacer su parte, ella, respetarlo, y él, también amarla, y también, darle su lugar, porque, es, es, es recíprocamente, no sé, por su comportamiento, la mujer puede, amén, ganárselo para Cristo, y de esa manera, él, va a llegar, a los caminos del Señor, porque, la mujer, no lo va a convertir, la mujer, no lo va a atraer, la mujer, no lo va a convencer, va a ser Dios, porque, a través de la mujer, a través de su comportamiento, él, va a mirar, algo diferente, y va a empezar, a mirarla, y decir, no, pues es que realmente, si es cierto, algo está pasando, con ella, y él, va a llegar, a los caminos del Señor, porque, ella, le está predicando, con su ejemplo, le está predicando, con su propia vida, le está diciendo, con su propio comportamiento, le está diciendo, todo, a él, que ella, está cambiando, sin necesidad, que le esté diciendo, cada rato, ella, de que ella, ya es nueva criatura, él, va a mirar, hay una ilustración, el título, es convertido, por medio del ejemplo, del ejemplo, una señora, sufrió, por muchos años, porque su esposo, era indiferente, a las cosas, de Dios, o de Cristo, lloró, le predicó, y aún lo regañó, pero él siguió, más obstinado, que nunca, un día, su pastor, le sugerió, que dejase, de tratar, de convertir, a su esposo, y que quietamente, lo amara, y le diese, un buen ejemplo, así que, después de sincera oración, siguió, el consejo, de su pastor, y en menos, de seis meses, su esposo, entregó, su corazón, a Cristo, tenemos, que reconocer, la verdad, fundamental, de que nada, puede oponerse, al poder, que actúa, cuando permitimos, que el amor, de Cristo, se muestre, en los demás, por medio, de nosotros, mire hermano, hermana, seis meses, seis meses, tuvo, esta mujer, dando buen testimonio, en casa, se comportaba bien, hacía lo que le correspondía, y en seis meses, este varón dijo, no, pues definitivamente, estoy desarmado, y, llegó a los caminos, y se convirtió, entonces, yo creo hermano, hermana, que es importante, la mujer, dar ese, paso, de, de, de respeto, y de sujetación, al hombre, que usted, escogió, como su compañero, entonces, eso es importante, entender eso, Dios, quiere que usted, se lo gane, con su comportamiento, con su manera, con su manera de ser, su testimonio, porque, a veces, podemos llegar, y la Biblia dice, y, y la escritura dice, que si no te entregas a Dios, te vas a ir al infierno, el escrito está, pero, ellos, están mirando, como nos comportamos, ellas saben, cuando uno, está, todavía, cuando uno, definitivamente, también, no pone nada, de su parte, pero, cuando la mujer, está, haciendo lo que le corresponde, Dios, va a ser lo demás, y lo va a tocar, y lo va a traer aquí, y lo va a convertir, porque Dios, si lo puede convertir, pero no, la mujer, vamos a continuar, ahí en Tito, vamos a seguir leyendo, la palabra, ahí en Tito, 2, 7, Amén, ya lo tiene, Amén, dice, la palabra de Dios, 2, 2, 7, presentándote, tú, en todo, como, ejemplo, de buenas, obras, en la enseñanza, mostrando, integridad, seredad, palabra sana, irreprochable, de modo, que el adversario, entonces, ahí está, Amén, el ejemplo, que tenía que ser, este, Tito, ejemplo, Tito tenía la obligación especial, de ejemplificar, las cualidades morales, y espirituales, sobre las cuales, debía, amonestar a otro, en enseñanza, todos estos términos, integridad, seredad, palabra sana, irreprochable, corresponden, a las cualidades, que caracterizan, un compromiso, adecuado, con la verdad, doctrinal, no nada más, aquí podemos mirar, esta carta, que le está mandando, aquí a Tito, no nada más, que él pudiera, compartir la palabra, o él pudiera, estar enseñando, las escrituras, sino que él mismo, él mismo, tenía que dar ese ejemplo, de que él era un hombre de Dios, o que él conocía la palabra, con su ejemplo, él mismo, tenía que demostrarlo, o sea, era como una obligación, que él tenía también, que mostrar, integridad y seredad, de que hermano, de las escrituras, él tenía que ser ejemplo, a los demás, a los que estaban, enseñándole, o a sus discípulos, a los que le estaba enseñando, la palabra del Señor, y no nada más, gritar y gritar y gritar, sino que ser ejemplo, de los demás, en conducta, de la escritura, y todo eso, es porque, no nada más, gritos y gritos, sino que tiene que ser, con la misma persona, su comportamiento, o su testimonio, ese es el ejemplo, de los demás, por eso está diciendo, que él tenía esa obligación, de presentarse en todo, dice, como ejemplo, de buenas obras, en que, en la enseñanza, en como se comportaba, ahí con los hermanos, tenía, tenían que ser, ser ejemplo, de la doctrina, no también, porque era un compromiso, entonces hermano, no crea que es fácil, porque aquí, podemos mirar, que Pablo, conocía a Tito, y le dice, mira, tienes que presentarte, ejemplo en todo, y no, especialmente, como los, fariseos, que ellos decían, se tiene que hacer esto, y aquello, pero ellos, no hacían nada, no, sino que le dicen a Tito, preséntate en todo, como ejemplo, de buenas obras, acuérdense, que nosotros fuimos llamados, para buenas obras, claro, no es por obra, para que nadie, se gloríe, pero, usted, sabemos que la fe, sin obras es muerta, tiene que estar a la par, por eso es, que usted, tiene que tener obras, y fe, porque, tengo mucha fe, pero no tengo obras, y dice, aquí le está diciendo, le está diciendo a Tito, Pablo dice, hey, tienes que presentarte, tienes que presentarte, ejemplo, para que, no tengan nada, que decir, de usted, o de él, o de ellos, o de él mismo, o ellos, para con él, porque, cuando la gente, conoce, a las personas, y, aunque, usted y yo, le estemos predicando, de la palabra, ellos nos conocen, y dice, pero de que está hablando, está hablando, de que dice, que Jesucristo cambia, que Jesucristo, transforma, que Jesucristo, da vida nueva, y yo no veo, vida nueva, en esta persona, entonces, no somos ejemplo, de los demás, y ellos, nos están mirando, denle un aplauso fuerte, al Señor, aleluya, porque es importante, que seamos ejemplo, nosotros, la iglesia de aquí, nuevo destino, de Chilpancingo, que seamos ejemplo, de los demás, para que ellos, puedan mirar, realmente, que Dios, si está haciendo, la obra, que Dios, si está tocando, nuestros corazones, que Dios, si está cambiando, nuestras vidas, y ser ejemplo, de los demás, es con nuestra propia vida, no que conozcamos, mucha Biblia, no que tengamos, en la mente, la Biblia, tres, cuatro, cinco veces, ocho, nueve veces, no, sino que, la estemos viviendo, y que la gente, pueda mirar, que si es cierto, lo que realmente, hablamos, porque una cosa, es hablar, y otra cosa, es actuar, porque como dijo, una hermana, no se relaciona, nada, con lo que tú hablas, y con lo que tú haces, verdad, porque decimos, pero hacemos, otras cosas, entonces, es importante, que seas ejemplo, pero, a veces decimos, yo soy cristiano, aquí, pero afuera, me comporto, como el mundo, digo, groserías, fumo, tomo, entonces, no somos ejemplo, porque ser ejemplo, es vivir la palabra, dice, dejad, Colosénes 3.8, dejad, ir, enojo, blasfemia, palabra corrompida, nuestra boca, es nuestro ejemplo, que la gente, pueda mirar, que realmente, si estamos dejando eso, pero, pero si no lo estamos haciendo, entonces, no podemos decir, que somos ejemplo, de los demás, como dijo Pablo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, entonces, porque es importante, que nosotros, estemos, tratando, vivir la vida, como Dios le agrada, no como creemos, no como pensamos, o como dijimos, en la mañana, nuestros argumentos, no, sino que lo que dice, la Biblia, es la sujeción, a la palabra, o ponerla en práctica, vamos a continuar, con la lectura, ahí en 1 Timoteo, 4, del 12 al 16, 1 Timoteo 4, del 12 al 16, ya lo tiene, dice la palabra, de esta manera, ninguno tenga en poco, tu juventud, sino sé ejemplo, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y pureza, entre tanto, que voy, ocúpate, en la lectura, la exhortación, y la enseñanza, no descuides, el don que hay en ti, que te fue dado, mediante profecía, con la imposición, de las manos, del prebisterio, ocúpate, en estas cosas, permanece en ellas, porque, tu aprovechamiento, sea manifiesto a todos, ten cuidado, de ti mismo, perdón, y de la doctrina, persiste en ello, pues, haciendo esto, te salvarás, a ti mismo, y a los que te oyeren, es importante esto, aquí podemos mirar, a Timoteo, dice la escritura, que Timoteo, era un joven, aunque sabemos, que de acuerdo, a las, a las costumbres, decían, que un hombre, ya adulto, era de 40 años, aproximadamente, y dicen, que este, 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 hombre, era un poco joven, y por eso, aquí, está, hablando, Pablo, le está dando, este consejo, porque, él estaba, ahí, en esa iglesia, estaba, administrando, la palabra, dice, hey, mira, ten cuidado, ese ejemplo, de los demás, en tu conducta, tu manera de ser, con los hermanos, con las hermanas, tienes que saberte comportar, porque, tienes que cuidarte, a ti mismo, para que te salves, tú, y también, los que te están, escuchando, porque se imagina, que, aleluya, él, no hubiera tenido, cuidado, de, como era muy joven, ser juguetón, con los demás hermanos, jugando, y todo eso, y, no ser serio, en las escrituras, entonces, iba a tener, un mal testimonio, porque acuérdense, que la gente, nos conoce, nos conoce, de derecho al revés, nos conoce, todos nosotros, porque estamos, en esa pecera, y ahí están, mirando al pececito, no, ahí lo están, mirando, de todos lados, entonces, si uno tantito, se equivoca, no importa, si todo lo bueno, que ha hecho uno, sino que ya, se equivocó en eso, entonces, por eso es importante, está hablando, de algo, muy importante aquí, de muchos puntos, también, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y, es algo, importante esto, porque dice, y ocúpate de la lectura, que voy a ir, o sea, de los pergaminos, de los rollos, porque acuérdense, que antes, no tenían la Biblia, como nosotros, 66 libros, y, ocúpate, o sea, lee, escurriña, tienes que estar, leyendo la palabra, y ten cuidado, ese don, que se te dio, que impusieron las manos, y fuiste lleno, del Espíritu Santo, ahora tienes ese don, cuídelo, ten cuidado, porque, es importante, que él se comportara, de una manera correcta, porque dice, que vas a cuidarla, vas a cuidarla, en esa doctrina, y vas a aprovechar, el tiempo, y tiene que estar ahí, persistiendo, en la lectura, como le dijo Pablo, mientras voy a ir, para allá, tienes que estar leyendo, tienes que estarte documentando, documentando, porque, que le vas a enseñar, o que le vas a transmitir, a las personas, si no estás leyendo, no estás documentándote, en la palabra de Dios, o no estás documentándote, en los escritos, entonces, es importante, no, que esté leyendo, el ministro, aquel que está enseñando, porque entonces, que va a enseñar, ahora, si descuida, también, ese don, que se le fue dado, porque, los dones, que se entregan, que Dios da, tenemos que cuidarlo, para que de esa manera, el Señor, nos siga bendiciendo, más y más, por eso dice, ten cuidado, persiste en ello, y, te salvarás tú, y los que te puedan, estar escuchando, denle un aplauso fuerte, al Señor, alluya, no debe despreciarse, la juventud, de los hombres, que si ellos, se abstienen, de vanidades, y necedades, los que enseñan, por su doctrina, deben enseñar, por su propia vida, su discurso, debe de ser, edificante, la conversión, de ellos, debe ser, o, perdón, la conversación, de ellos, debe ser santa, deben de ser, ejemplos, de amor a Dios, y a todos los hombres, buenos, ejemplos, de mentalidad espiritual, los ministros, deben de ocuparse, de esas cosas, como obra, y tarea, principal de ellos, por estos medios, se manifestará, su provecho, en todas las cosas, que emprenden, y a todas las personas, esta es la forma, de ganar conocimiento, y gracia, y de ganar también, a otras personas, porque es importante aquí, lo que le están, administrando, o lo que le está mandando, Pablo a Timoteo, entonces hermano, no importa, este, la, juventud, no importa, si tú estás joven, no importa, si estás muy joven, como mujer o hombre, eso no importa, pero si tú tienes, un comportamiento, respetas a los demás, tienes sana doctrina, y cuidas ese don, que el Señor, te ha regalado, y estás, tus conversaciones, son edificantes, hacia los demás, o a tus amistades, de acuerdo a las escrituras, por eso dice, ten cuidado, de ti mismo, de ti misma, ten cuidado, que sean edificantes, que las personas, que tú les administres, no te puedan mirar, como no, pues es una chamaca, que me va a enseñar, sino que ellos, puedan mirar, que realmente, tú tienes a Cristo, y que tú realmente, tienes el Espíritu Santo, y estás transmitiendo, el mensaje, a los demás, me llamó la atención, amén, el pastor, ahorita que fuimos para allá, y me está comentando, de un hombre, que fue, un hombre, según, de otra, de iluminación, quiso como, ir a, como intimidarlo, porque, como lo ven joven a él, aunque ahorita, con esa barba, se ve más, más adulto, más, más grande, pero dice, que llegó este hombre, a querer, a ministrarle, a él, a hablarle de Cristo, como lo vio muy joven, y le dice, este, sabes que, tú necesitas, voy a venir aquí, a, a, a predicarles, a enseñarles, y el pastor dice, no, dice, yo no necesito, que usted venga, dice, en primer lugar, usted, cree más en un hombre, que en la palabra de Dios, usted cree, en los apóstoles, y la Biblia dice, que el apóstol, solamente, es aquel, que miró a Cristo, o que anduvo con él, si no anduvo con él, no es apóstol, si hay apóstol, están en la Biblia, son doce apóstoles, que están en la Biblia, son los únicos, que existen, y le está diciendo, eh, entonces, no quieres, que yo venga a enseñar, dice, no, no necesito, que me enseñe, porque yo le voy a enseñar a usted, porque yo le voy a enseñar, de la palabra del Señor, porque yo si, estoy, en la sana doctrina, porque, mi fundamento, es Jesucristo, porque le preguntó, y usted, cuál es su fundamento, dice, mi fundamento es, con la luz del mundo, y sabe que, está mal usted, y se fue la persona, porque hermano, aunque sea joven, pero tiene que ser, de acuerdo a la palabra, el Señor va a contestar, y, está leyendo, está estudiando, para no ser engañados, porque a veces, lo ven joven, y quieren, intimidarlo, o quererlo desviar, y pues, son iglesias grandes, pero Dios, no asusta, no, no se asusta, que sean muchos, Dios quiere, que lo amen, a él nada más, no a un hombre, que los quieren, que lo van a bañar, las, las doncellas, no, Jesucristo, merece respeto, a él, no a un hombre, y, realmente, a veces, la gente, se equivoca, porque dice, ah, este jovencito, lo voy a, lo voy a trapear, ahorita, no sabe nada, pero, el pastor, ya se fue capacitado, se fue, con una buena enseñanza, de Dios, yo creo, que eso, le va a ayudar, a seguir, allá, que, gente va a querer, verdad, porque le decía, este hombre, yo, nosotros, este podemos, levantar, dice, podemos ayudarte, si yo no necesito, que me ayuden, yo necesito de Cristo, yo necesito de Dios, no necesito, que me ayuden, con, cosas que me den, no, Jesucristo, me va a dar, todo lo demás, entonces hermano, a veces, amén, este, va a querer, la gente, porque ve, que estás muy joven, pero, usted, la sana doctrina, usted, de su comportamiento, usted, de ejemplo, de su vida, y la demás gente, hasta se van a avergonzar, porque usted, sí, está viviendo, la palabra, no palabras, nada más, sino que, son hechos, y usted, está siendo ejemplo, y, tiene buen testimonio, denle un aplauso fuerte, al señor, vamos a seguir leyendo, la palabra, en primera, tesalonicenses, capítulo 1, del 6, al 7, primera, tesalonicenses, capítulo 1, del verso 6, al 7, ya lo tiene, dice la palabra de Dios, y vosotros viniste a ser imitadores, de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra, en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, que habéis sido ejemplo, a todos los de Macedonia, y de Acaya, que han creído, mire, me llama la atención, esto que está hablando aquí, Pablo, a los, a los tesalonicenses, está diciendo, que los tesalonicenses, estaban imitando, a ellos, como estaban, conduciéndose, como estaban, amando al Señor, pero ahora, los de Macedonia, los de Acaya, ahora, ellos, habían sido, ejemplos, para quienes, para los, los de Macedonia, y de Acaya, ellos, estaban imitando, a Pablo, los tesalonicenses, pero ahora, los, los, este, de Macedonia, Acaya, ellos, estaban siendo, ejemplos, de los de Macedonia, mire, hermano, como es importante, esto, porque, ellos, estaban imitando, a Pablo, a los demás, pero los de Acaya, y Macedonia, ahora, ellos, estaban imitando, su fe, de los, tesalonicenses, porque, hermano, mire, muchas veces, hay, hay gente, que nomás, te pregunta, nos, dice, ustedes salen a predicar, verdad, no, si, pero nosotros, no salimos, dice, pero, está muy bien, eso que hacen, o sea, ellos, en su interior, lo ven como algo bueno, compartir la palabra de Dios, en las calles, o en las esquinas, amén, los creyentes, del antiguo testamento, esperaban la venida, del Mesías, y los creyentes, esperaban ahora, su segunda venida, el que, el que tiene que venir aún, Dios, le levantó, entre los muertos, lo cual, es la plena, seguridad, para todos los hombres, del que, él vendrá a juzgar, él vino a adquirir, la salvación, y cuando vuelva otra vez, traerá, salvación consigo, liberación plena, y definitiva, de la ira venidera, todos, sin demora, deben huir, de la ira venidera, buscar refugio, en Jesucristo, y su salvación, realmente, aquí podemos mirar, que están hablando, de cuando, el Señor, vino, la primera vez, cuando los, perdón, los profetas, ellos estaban esperando, y si vino, no sabemos, y se fue, y está por regresar, otra vez, pero está hablando, de que, es una preparación, también, porque están imitando, primeramente, dice aquí, los tesalonicenses, perdón, están imitando, a Pablo, o a Bernabé, a los demás, que están ahí, y al estarlo imitando, quiere decir, que ellos, quieren, ser como ellos, en aspecto, de cómo servían al Señor, o cómo servían a Dios, ahora, Macedonia, acá ya también, están imitando, a los tesalonicenses, miren hermanos, los tesalonicenses, ellos sabían, también, de las, de la venida de Cristo, o, del arrebatamiento, ellos sabían, también, y se estaban preparando, y, pero tenían, como ejemplo, a los tesalonicenses, los de Macedonia, ahora, nosotros, también, estamos, viendo, también, que el Señor, va a regresar, y tenemos, que, poner, como ejemplo, a Pablo, a Bernabé, que ellos, se mantuvieron, en una sana doctrina, los de Acaya, los de Macedonia, pero, también, nosotros, tenemos, que, aleluya, estar alerta, así, como ellos, imitaban, a Pablo, y luego, los de Macedonia, a los tesalonicenses, así, nosotros, tenemos, que imitarlos, a ellos, en que hermano, en fidelidad, en entrega, ellos, no, retrocedieron, ellos, hasta el final, Pedro, hasta el final, hasta que, perdón, Pablo, hasta el final, todos, hasta el final, llegaron, hasta la meta, ahora, nosotros, tenemos, que mirarlos, a ellos, como ejemplo, a seguir, porque, ellos, si son ejemplos, a seguir, porque, ellos, se les, pudo mirar, la entrega, total, a Dios, y por eso, es, bueno, tenerlos, como ejemplo, vamos, a continuar, amén, con la palabra, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, ya lo tiene, 2, 21, pues, para esto, fuiste llamados, porque también, Cristo, padeció, por nosotros, dejándonos, ejemplos, para que, sigáis, sus pisadas, aquí, podemos mirar, la muerte, de Cristo, tener propósito, no solo, de ser ejemplo, de paciencia, en el sufrimiento, sino, de llevar, nuestros pecados, soportó, el castigo, de ellos, y con ello, satisfizo, la justicia divina, por ello, nos, 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 los quita, los frutos, los sufrimientos, de Cristo, son la muerte, del pecado, y una nueva, vida santa, de justicia, de ella, tenemos ejemplos, motivaciones, poderosas, y capacidad, para cumplirlos, por la muerte, y resurrección, de Cristo, nuestra justificación, Cristo fue molido, y crucificado, como sacrificio, por nuestros pecados, y por sus llagas, fuimos curados, las enfermedades, de nuestras almas, ese ejemplo, hermano, a seguir, padeció, así como, él, padeció, vamos a seguir, sus pisadas, quiere decir hermano, que también nosotros, vamos a padecer, también nosotros, vamos a pasar pruebas, tal vez, no igual como él, pero también nosotros, vamos a padecer, por su palabra, o por su evangelio, o porque, te hacen un lado, por ser cristiano, o, te critican, por ser cristiano, cristiana, o, hablan de ti, por ser cristiano, o cristiano, vas a padecer, también, como el Señor Jesucristo, no a su magnitud, te van a abandonar, también, como el Señor Jesucristo, lo abandonaron, y todo eso, es, ser parte, del padecimiento, de que al Señor, le sucedió, y él nos dejó, esos, esos ejemplos, a seguir nosotros, vamos a sufrir, penalidades, como buenos soldados, como hijos de Dios, o hijas de Dios, pero muchas veces, no queremos seguir eso, el mismo Señor, nos, nos los enseñó, ahí cuando estaba, en el que se maní, ahí estaba, ahí, es, sudando, como gotas de sangre, estaba ahí, en ese dolor, en esa, aflicción, que estaba pasando, Padre, si es preciso, para hacer de mí, esta copa, pero que se haga tu voluntad, ahí estaba, sufriendo ese dolor, ahora nosotros, vamos a pasar momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos, eh, difíciles, pero, ahí va a estar el Señor, porque Él prometió, estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días, eso es, las pisadas, del Maestro, seguir, Él padeció, también nosotros, vamos a padecer, de una, otra manera, como dice la Escritura, es imposible, que no tengas tropiezo, es imposible, que no tengas pruebas, y no te extrañe, cuando estés padeciendo pruebas, porque es parte, de lo que dice el Señor, que vamos a seguir, esos ejemplos, aún en sufrimiento, nosotros vamos a seguir, también, tal vez sufriendo, batallando en algunas cosas, pero, acordémonos, que Dios está con nosotros, y Él nos va a sacar adelante, déselo fuerte, el aplauso, aleluya, seguimos, amén, la palabra, en Santiago, Santiago, 5, 10 y 11, dice la palabra de Dios, ya lo tiene, 5, 10 y 11, dice la Escritura, hermanos míos, tomad como ejemplo, de aflicción, y de paciencia, a los profetas, que hablaron en nombre del Señor, y aquí, tenemos por bienaventurados, a los que sufren, habéis oído, de la paciencia de Job, y habéis visto, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, y compasivo, Dios, Él hizo, cosas maravillosas, en el caso de Job, para mostrar claramente, que Él es muy compasivo, y de tierna misericordia, esto no se ve, durante sus problemas, pero se vio, en el resultado, y ahora los creyentes, encuentran un final feliz, en sus pruebas, sirvamos a nuestro Dios, y soportemos nuestras pruebas, como quienes creen, que el final, coronará todo, nuestra dicha eterna, está segura, si confiamos en Él, todo lo demás, es pura vanidad, que pronto, se terminará, para siempre, aquí está este ejemplo, muy claro, amén, usted ya ha leído, la escritura de Job, amén, cuando fueron, los hijos de Dios, con Dios, y también Satanás, y ahí está, incitando a Dios, porque le dice, donde viene Satanás, y Él dice, vengo de rodear la tierra, y no has considerado, mi siervo Job, oh no, pues es que Él te ama, porque mira lo que le has dado, o lo que le has acercado, y Dios le permitió, a Satanás, para que fuera, y le quitara sus propiedades, matar a sus hijos, se quedara sin nada, sin siervos, siervas, nada, y aún así, Job, no blasfemo, Job, solamente dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y vuelve otra vez, el enemigo a ir, y, Sarna maligna, usted ya sabe la historia, Él se quedaba ahí, en las cenizas, rascándose, y ahí estaban sus amigos, solamente con Él, varios días, no hablaban palabra, lo estaban consolando, pero al final del camino, al final ya, Job recibió lo doble, de lo que había perdido, y fue bendecido, porque hermano, porque Dios cumple lo que promete, jamás, jamás se imaginó Job, que Él iba a tener lo doble, de lo que había perdido, Él fue el único, que tuvo las mujeres más, las hijas más hermosas, ahí en todo el oriente, Dios cumple lo que promete, esos hombres son ejemplo, para nosotros, a seguir, Él no blasfemo, Él no dijo nada, está ahí, sin nada ya, su mujer lo deja, lo abandona, porque ya no tiene nada, y Él sigue adorando al Señor, es un ejemplo a seguir, nosotros hermano, a veces miramos y decimos, está muy noblado, hoy no voy, no es que, tengo esto, no voy a ir, Job, no blasfemo, hermano, no crea que era un hijo, si usted ha perdido, un familiar, es triste eso, pero Él los perdió todos, sus hijos, y hijas, y aún así, se mantuvo ahí, así nosotros, es ejemplo a seguir, pase lo que pase, usted siga sirviendo al Señor, prueba, y más prueba, usted siga sirviendo al Señor, han murmurado de usted, han hablado de usted, siga sirviendo al Señor, han dicho cosas de usted, siga sirviendo al Señor, Job no se rajó, Job no dijo, no pues es que, ya no tengo nada, no tengo ni hijos, me he quedado en la vil calle, Él siguió, en su integridad, siguió adelante, firme, así nosotros, vamos a seguir adelante, aún en las pruebas, aún en las luchas, usted va a continuar, hacia adelante, ¿por qué? porque Dios, lo que le prometió, se lo va a dar, como Job, Dios le dio lo doble, de lo que había perdido, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, la gloria es para Cristo, ya por último, vamos a leer, Hebreos 4, 11, Hebreos 4, 11, un poquito más atrás, Hebreos 4, 11, dice la escritura, de esta manera, ya lo tiene, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga, en semejante ejemplo, de desobediencia, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más cortante, que toda espada, de dos filos, y penetra, hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y cierren los pensamientos, y las intenciones, del corazón, y no hay, cosa creada, que no sea manifiesta, en su presencia, antes bien, todas las cosas, están desnudas, y abiertas, a los ojos de aquel, a quien tenemos, que dar cuenta, aquí está hablando, de lo que, cuando el pueblo de Israel, falló, por eso dice, para que ninguno caiga, en semejante ejemplo, de desobediencia, para entrar, en el reposo, o sea, el pueblo de Israel, sabemos que, por su rebeldía, no entró, a la tierra prometida, la mayoría de la gente, solo, los de 20, para abajo, pero los demás, todos los demás, quedaron postrados, en el desierto, por eso dice, que no seamos, semejante, ese ejemplo, de desobediencia, está diciendo, que nosotros, debemos de, tener cuidado, y no caer, como ellos, cayeron, en desobediencia, nosotros tenemos, que ser ejemplo, para los demás, para que puedan mirar, que nosotros, si estamos, esforzándonos, en poner en práctica, las escrituras, y va a haber gente, que va a mirar, como se está comportando usted, o como está teniendo, su testimonio, y va a haber gente, que va a querer, ir, a ese lugar, o donde usted, se está congregando, que es aquí, va a decir, oye, a donde estás yendo, porque, yo te conocí antes, como te comportaba, y ahora eres diferente, hermano, porque dice aquí, que nosotros, procuremos, entrar en aquel reposo, o sea, está hablando, de que, aleluya, nosotros, no, caigamos, en ese, en esa desobediencia, y estar, siempre, ser diligente, en las escrituras, aquí, la Biblia, registra, los ejemplos, de aquellos, que estuvieron, en el desierto, con Moisés, así, como ejemplos, para nosotros, que no entraron, en la tierra prometida, por su desobediencia, la escritura, es clara, ahí está, plasmado, en la palabra, que, aleluya, fueron, estuvieron postrados, en el desierto, en las serpientes, ardientes, los, los mordían, y se morían, porque se rebelaban, con Dios, pero, hermano, nosotros, tenemos que, entrar, a ese lugar, de reposo, está hablando, como, algo, de entrar, a la tierra, prometida, pero, nosotros, vamos a entrar, a la vida eterna, por fe, si nosotros, llegamos, hasta la meta, si nosotros, miramos, a ellos, esos ejemplos, malos, que hicieron, nosotros, no caer, en eso, también, no caer, en la idolatría, como ellos hicieron, no caer, en esos pecados, que hicieron ahí, cuando hicieron el becerro, nosotros, tenemos que, que no caer, en esos malos, ejemplos, que ellos hicieron, porque, entonces, no vamos a entrar, a la tierra, o no vamos a entrar, a ese lugar, de la vida eterna, no sé, la Biblia, amén, es clara, aquí, podemos mirar, ahí está, en la Biblia, escrito todo, cuando ellos fallaron, por eso, dice, que no, nosotros, no hagamos lo mismo, a esos, esos ejemplos, de desobediencia, tenemos que ser, ejemplos, de obediencia, a los demás, que la gente, pueda mirar, con nuestro comportamiento, con nuestra, predicación, o nuestro comportamiento, mejor predicación, con nuestra manera, de ser nuestro buen, testimonio, allá afuera, gente, va a querer, entrar a las iglesias, gente, va a querer, buscar un lugar, donde se predica, la verdad, o la sana doctrina, pero cuando vea, que realmente, nosotros, nos estamos esforzando, y estamos haciendo, la voluntad del Señor, y tenemos ejemplos, y la gente dice, yo quiero, quiero ser como esa persona, yo quiero vivir como ese, ese joven, que está viviendo diferente, y entonces hermano, gente va a querer, venir a una iglesia, a buscar de Dios, denle un fuerte aplauso, al Señor, el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!